Dominicanos residentes en Estados Unidos se unieron a las frecuentes denuncias de maltrato por parte de la aerolínea JetBlue. Nuestro periodista Deison Ovalles trabajó el tema, nos da detalles y reacciones en la siguiente historia. Subirse en un avión es el sueño de muchos, sin embargo, se convierte en pesadilla cuando el viajero recibe atropellos por parte de la aerolínea. JetBlue ha estado en la mirilla de las autoridades dominicanas, por lo que muchos llaman un mal servicio. Personas que viajan con frecuencia desde Nueva York a Santo Domingo aseguran que pagan una alta suma de dinero para ser maltratadas, abusos que según dicen ocurren desde hace mucho tiempo y nadie le pone un control. Si era dominicano, ya justamente una hora antes cerraron las puertas, ya no hay más chequeos. Ahí me quedé yo varado. Me quedaba en el Kennedy hasta que ellos quisieron, que cancelaron, y si uno no se menea, no se mueve rápido, pues hasta el dinero lo pierde. Aunque el problema no es nuevo, al parecer no fue hasta ahora que las autoridades decidieron prestarle atención, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sufrió en carne propia lo que muchos ciudadanos comunes venían denunciando. En seis o siete horas comencé a averiguar y me doy cuenta que JetBlue, a nivel de todos los lugares donde ellos viajan, no tienen ningún problema, y que el problema es con la República Dominicana. La queja de Pacheco fue la que llegó a los oídos del defensor del pueblo, quien prometió evaluar junto a las entidades gubernamentales que rigen la aviación en la República Dominicana, las posibles sanciones que corresponderían contra la aerolínea JetBlue. Debido a las quejas, la aerolínea reconoció que ha reducido la calidad de la experiencia de viaje, y aseguró que continúa tomando medidas para mejorar sus operaciones. Deison Ovalles, Noticias Telemicro.